Porque me da igual lo que piense mi alrededor No saben lo que siento sin ti Sin ti, mi silencio, soledad, mis lágrimas ahogan el mar Tú eres el lugar en el que quiero estar Sé que es difícil de explicar, así que mejor siéntelo Piérdete conmigo en un lugar que jamás existió Y pasan los días, aunque quiero que sean contigo Siguiendo este camino, me llevo hasta ti el destino No paro de pensar en ti desde una habitación Se pelean por ti mi alma, mi cuerpo y mi corazón Las agujas del reloj avanzan lentas Sin ti mi mundo muere en un sueño de papel sin fin Sentir como se detiene el tiempo ahora Y si recuerdo tu mirada es porque hablaba sola Mi alma se consume escribiendo en un caja más Relleno páginas vacías con lágrimas y un quizás más Más bien un ojalá sea cierto que te tengo cerca Vivir contigo en un cuento del que nadie se dé cuenta Sueña despierta, que yo viviré contigo en sueños Vámonos lejos, perdámonos entre nuestros besos No quiero que te vayas Susúrrame al oído, algo parecido Siempre estaremos unidos Tuyos son mis secretos, tuyas son mis palabras Míos el castigo de alejarte más Tú eres mi principio que nunca tendrá final Soy delicado como una rosa y tan frágil como un cristal